Raúl García, busca la salida para Simao, quiso jugar al primer toque, ojo que se va a poner ahí, se va a situar Diego Forlán con posibilidad de marcar gol, 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 gol del Atlético de Madrid, Diego Forlán 1-0. Jugada, encuentra ahí un hueco otra vez a la espalda, otra vez entre medias del defensa. Primero se preocupa de guardar la pelota, de coger una buena posición para que cuando llegue el defensa en el cierre, en este caso Rivera, forzar ese choque y que siempre tener la pelota en buena posición. Y luego se perfila de manera que tiene los dos perfiles, tanto le podría haber pegado al palo más alejado el portero como al palo más cerca.